12 reclusos heridos dejaron los disturbios que se registraron al interior de la cárcel judicial de Valledupar en medio de un procedimiento de requisa y control por parte del cuerpo de reacción inmediata del INPEC. 12 reclusos heridos dejaron los disturbios que se presentaron en el interior de la cárcel judicial de Valledupar tras un procedimiento de requisa y control por parte de guardianes del INPEC. Al parecer, según las autoridades, se registró un intento de amotinamiento luego de que un grupo especial de reacción inmediata del Instituto Penitenciario y Carcelario ingresara a tomar control en las celdas en busca de elementos prohibidos en el sistema de reclusión como estupefacientes, armas cortopunzantes, objetos contundentes o teléfonos celulares. Enilda Vázquez, directora de la cárcel judicial, se refirió a lo respecto de lo sucedido y aseguró que la situación fue controlada al interior del centro de reclusión. El grupo CRI llegó ayer a las cinco y media de la mañana. Ellos vienen de sorpresa, nosotros no tenemos conocimiento, ni mucho menos, y entonces ellos llegaron, entraron, hicieron requisa en el patio 4, pero los internos se sacan del patio 4, se sacaron para la capilla. Y los del patio 3, después que terminó el patio 4, no pasó nada, todo fue en completa calma, gracias a Dios. Luego los del patio 3 se sacaron para una pieza que se acondicionó para el aislamiento de COVID. Eso lo hizo la USP para el aislamiento de COVID y se acondicionó, no tiene un mes de verse entregado. Entonces ahí, para ahí, se pasaron los 160 internos que pertenecen al patio 3. Ya faltaban como 5 o 10 minutos para llevarlos al patio nuevamente cuando se les llevó el desayuno y ellos no aceptaron el desayuno ahí porque en realidad no eran las condiciones. Y dije, ya se van a ir para el patio. Pero hubo unos 4 o 5 internos que se subeblevaron, empezaron a tratar mar al GRI. El GRI de pronto les dijo alguna otra cosa. Yo no estaba en el momento porque en esos operativos uno lo mandan a salir. y se formó el problema de que empezaron a dañar, a destruir la estructura del cielo raso que es de PVC y las divisiones y todo, a ellos hacer cuchillos artesanales, hacer chuzos para chuzar a algunos con sus enemigos, a otros para el GRI y esas cosas. Pero hubo heridos, hubo dos heridos, encontraron celulares, 68 celulares, encontraron en los patios, encontraron cantidad de drogas, chuzos, cargadores, manos libres y todas esas cosas. Ese patio, ese lugar que dañaron era donde se recibían las visitas. Ese lugar tiene cielo raso de PVC, que es un peligro el PVC porque eso era para COVID, era para los enfermos, para el COVID, pero se pusieron ahí mientras tanto. Nosotros tampoco, por cinco que se fueron los que empezaron con el desorden y a romper el GRI los gaseó, porque es normal para controlar el patio el GRI los gaseó. Por cinco no podemos perjudicar a los demás internos. Entonces se decidió recibir la visita de ahora de casualidad, van a entrar tres, porque ya hablamos con ellos, ya se comprometieron que van a arreglar los daños que ellos causaron. En medio de los disturbios, presuntamente algunos reclusos se agredieron, quedando doce golpeados con objetos contundentes y uno con herida abierta leve. Para controlar la alteración, un segundo grupo de control interviene con gases y escudos, retomando el orden en el penal. Tenemos un hospitalizado con problemas de respiración y esas cosas, está hospitalizado. Vamos a ver hoy qué dicen, porque decía que le dolía la espalda, se mandó a tomar unas radiografías y los demás internos que salieron heridos, con heridas por la espalda, que sé que fueron los mismos compañeros que tienen enemistades con el uno y el otro, los que lo hirieron con el PBC, porque el GRI estaba de frente y no los iba a herir por la espalda, como dicen ellos. O sea que este motín lo ocasionó de pronto la visita del GRI aquí al establecimiento comercial, permitenciario, perdón. Bueno, usted sabe que ellos vinieron exactamente a dos patios, al patio 4 y al patio 3. Exactamente eso viene de arriba, uno no sabe, ellos llegan aquí de sorpresa, no se da cuenta, pero después de la requisa, ellos quedaron inconformes porque le quitaron todos los celulares y esas cosas, eso hizo la inconformidad de ellos. De pronto, a veces no es buen trato, de pronto si algún interno le dijo alguna cosa al CRI, el GRI le contestó y ahí empezaron, los primeros fueron cinco internos que empezaron a romper y a dañar las cosas. Hay un video circulando en las redes sociales donde un preso asegura que fueron víctimas de pronto del grupo GRI. Háblenos un poco y desvirtúe este hecho. No, ese video no es de nosotros, porque aquí la guardia es de uniforme azul, el video está de uniforme azul. Ese video es de Villavicencio el año pasado, que hubo una revuelta en Villavicencio. El grupo GRI vino vestido de blanco, entraron allá por bioseguridad, vestido de blanco y con su tapabocas, con sus gafas y todas esas cosas. No vinieron encapuchados, sino con gafas y tapabocas por la bioseguridad. Ellos no, el grupo de nosotros, la guardia de nosotros no tuvo nada, nada absolutamente que ver. Y en ese video son guardianes los que están maltratando a los internos. Nosotros no tuvimos nada que ver, porque cuando viene el CRI, el CRI solamente se dedica a su labor y nosotros no nos metemos en eso, porque eso viene con orden del general. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Abibulet de la Costa